Hoy quiero responder algunas preguntas que nos han hecho sobre el tema de los posibles desenlaces y el curso que está tomando la situación electoral en los Estados Unidos. Como lo he dicho en varias oportunidades, es un tema de la más absoluta pertinencia y del mayor interés para los venezolanos, porque estamos hablando de un país que hasta ahora su política ha sido de alianza con la causa del pueblo venezolano, que ha expresado apoyo a nuestro interés en, digamos, sacar, derrocar a la dictadura, a la narcotiranía de Nicolás Maduro. Y por supuesto, cualquier cosa que ocurra en Estados Unidos siempre va a impactar en Venezuela, sea un curso u otro el que termina imponiéndose. Por eso nosotros tenemos pues también el interés de explicar a nuestra audiencia, partiendo por supuesto de la perspectiva de que nosotros queremos, por supuesto que sí, creemos que Trump tiene las posibilidades, creemos que él va a ser, el resultado final de esto debería ser su proclamación como presidente de los Estados Unidos para un segundo término. Sin embargo, en honor pues del análisis y para entender lo que está pasando quiero pues explicar brevemente cuáles son los posibles desarrollos de esta situación que se ha presentado. Es evidente por las pruebas que se han señalado, por los indicios, por la evidencia que ha sido mostrada que estamos frente a un fraude electoral sistemático y masivo. De esto no hay duda. Por supuesto, lo que llaman en Estados Unidos la corte de la opinión pública puede ir en cualquier dirección, pero estamos hablando de varias situaciones irregulares que fueron repetidas en forma sistemática en varios estados de la Unión, donde el resultado pues prácticamente se fabrica para favorecer la candidatura de Joe Biden. Estamos hablando de declaraciones juradas que han sido firmadas por personas que fueron testigos de estos eventos. Estamos hablando de la evidencia material, por ejemplo, de estados donde hay más votos que electores. La evidencia, por ejemplo, en el caso de Pensilvania, donde hay una gran cantidad de votos emitidos en forma irregular, enviados por correo, que no hay manera de constatar y de cotejar con las personas que emitieron estos votos. Y esto configura una situación que tiene que ser resuelta antes del 14 de diciembre del año 2020. ¿Por qué? Porque para esa fecha es cuando, según la Constitución de los Estados Unidos, se tiene que reunir el colegio electoral para tomar la decisión y escoger al nuevo presidente de la República de los Estados Unidos. Es una fecha que es prácticamente inamovible como la fecha misma de la juramentación del presidente que sería el 20 de enero de 2021. Entonces, esto establece una serie de lapsos que son prácticamente inflexibles y que cualquier remedio que se esté proponiendo, se esté pensando, tiene que considerar la inflexibilidad de estas fechas. Por eso es que en una primera fase, el equipo de campaña de Donald Trump lanzó una avanzada, digamos, del punto de vista legal. Existe toda la evidencia, se puede constatar. Sin embargo, obviamente, por una parte está la situación que se tienen que tomar, digamos, los jueces tienen que entrar a valorar esta evidencia. En algunos casos, jueces de primera instancia ya han ido descartando porque consideran que no es evidencia suficiente. Esto, por supuesto, puede ser perfectamente discutible. Y es posible que haya varios caminos, varias de estas situaciones que pueden llegar a ser conocidas por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, quiero repetir esta idea. La inflexibilidad de las fechas plantea una presión sobre las posibilidades de una solución desde el punto de vista jurídico o legal. Desde el punto de vista jurídico o legal serían los jueces que entran a considerar este cuerpo de evidencia y a producir una decisión. Y la decisión, por supuesto, no puede ser, según lo que exige, lo que requiere o solicita el equipo de Trump, la solución no puede ser un reconteo. Porque recontar los votos que han sido emitidos de forma irregular pues va a conducir al mismo resultado. Lo que se está pidiendo como remedio en varias instancias de este fraude electoral es que se hagan a un lado y se desconozcan y no se cuenten los votos que han sido emitidos en condiciones irregulares. Es una decisión que hasta ahora en las diferentes peticiones que han sido presentadas a estos, vamos a llamar a estos tribunales de primera instancia en los diferentes estados, ninguna de estas peticiones ha prosperado. Pero se agota pues la instancia para seguir a la instancia superior de manera de que en algún momento se espera que antes del 14 de diciembre varios de estos casos pueden llegar al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y ellos podrían tener el tiempo para tomar una decisión dada la relevancia de este caso. De hecho, ya los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos existen una serie de cortes de apelaciones con jurisdicción federal. Esto quiere decir con aplicación para todo el ámbito territorial norteamericano. Y los magistrados se han repartido, se han asignado los diferentes estados que eventualmente, como una especie de sala de casación, van a conocer las apelaciones de cada uno de estos procesos. Pero hay otra vertiente de remediar esta situación. Y es perfectamente legal, es constitucional y es la que sería la salida, el remedio político para resolver esta grave crisis política y jurídica que se ha presentado en los Estados Unidos. Y esto significa que según la Constitución y la propia legislación federal norteamericana, como ya lo hemos dicho, para el 14 de diciembre se tienen que escoger los delegados al colegio electoral. Como ya ustedes saben, estamos hablando de un presidente que no es electo directamente, sino es electo por vía de segundo grado. Si no hay, si para el 14 o ante la inminencia de que para el 14 no se pueda escoger los delegados de este colegio electoral, se abren otros caminos. Y esto es una decisión que podría quedar en manos del Congreso de la República. Pero entre el 8 y el 14 de diciembre, existe un lapso en el cual los legisladores, lo que llaman los senadores en cada uno de los estados, de las legislaturas estadales, pueden entrar a considerar situaciones de hecho y de derecho que han afectado la elección. Por ejemplo, si materialmente la elección no se puede realizar, si ellos evalúan, por ejemplo, de que efectivamente desde el punto de vista político ellos consideran de que se debe tomar una decisión porque hay una carga de evidencia sumamente fuerte donde se demuestra que efectivamente hubo un fraude, estas legislaturas podrían entrar perfectamente por vía constitucional a escoger los delegados al colegio electoral. Esto quiere decir que estas legislaturas, analizado la situación de fraude que se ha presentado ante la inminencia de tener que enviar sus delegados al colegio electoral para el 14 de diciembre, podrían perfectamente entrar a actuar en el pleno uso de sus facultades y escoger a los delegados al colegio electoral. Estamos hablando de que las legislaturas, en el caso de Georgia, de Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Nevada, existe una mayoría de los miembros del Partido Republicano que en este momento deberían estar, y seguramente lo están, considerando, analizando toda la situación que se ha presentado y estableciendo lo que debería ser una posible decisión que es la necesidad de ellos mismos entrar a decidir la selección de los miembros de este colegio electoral. Por supuesto, esta sería una decisión que tendría una carga fuerte de polémica y de discusión, pero también sabemos que existe un chantaje de parte de los medios de comunicación de las grandes cadenas, donde se trataría de presentar esta situación que es perfectamente legal, que es legítima, que es constitucional, como una supuesta avanzada o maniobra de Trump para desconocer el resultado electoral. En realidad, lo que estas legislaturas estarían haciendo al momento de escoger los delegados al colegio electoral, que deberían ser, por supuesto, delegados pro-Trump, lo que están haciendo es restablecer una legalidad que ha sido vulnerada y tomar una corrección o un remedio desde el punto de vista político, inclusive considerando la incapacidad material por cuestiones de tiempo que puedan tener los propios tribunales y los juzgados para producir una decisión. Entonces, a Trump se le abren estas dos vertientes en el desarrollo de una estrategia que lo que busca no es tanto que a él sea reelecto como presidente para un segundo término, sino restablecer un orden jurídico y constitucional que ha sido vulnerado, y ha sido vulnerado utilizando las propias debilidades que contiene el sistema y el régimen político norteamericano, el sistema que respeta el honor, el sistema basado en el honor, el sistema basado en el valor de la palabra, de la palabra empeñada, decimos nosotros en español, pero que tiene un profundo, un importantísimo valor legal en los Estados Unidos. Sin embargo, en estos tiempos, pues con las cosas, como todo está cambiando, pues pareciera que ya hay gente que esto no lo toma en cuenta. Sin embargo, este es un sistema que la gente acepta, digamos, las declaraciones, digamos, verbales que se les presentan. Y en muchas instancias, estas irregularidades y estos fraudes fueron perpetrados aprovechándose de un sistema que confía en la gente. Es posible que ellos tendrán que regresar, y es una de las cosas que tendrán que resolver seguramente en las próximas elecciones, en los próximos años, a un sistema donde se descanse más en la decisión racional de las personas que están involucradas en el proceso, en un proceso de elección manual, y no confiar tanto en una máquina, en un software, en un proceso electrónico que puede ser perfectamente vulnerado en cualquiera de sus instancias. En conclusión, lo que se plantea acá, la fecha fundamental que hay que tener en cuenta es la del 14 de diciembre. Si en la víspera, esto quiere decir más o menos entre la semana que comienza el 8, observamos que los estados aún no han logrado resolver estas irregularidades, es posible que algunos estados, quizás Pensilvania sea uno de ellos, tomen la decisión de escoger directamente a sus delegados al colegio electoral. Esto, por supuesto, es un escenario que también perfectamente podría ocurrir, que los legisladores, cediendo ante la presión que hay de los medios de comunicación y de las cadenas de televisión, pues decidan hacerlo, que hace lo que hizo el gobernador de Georgia, que es aceptar que hubo fraude, admitir el fraude, reconocer la evidencia, porque para que el gobernador de Georgia haya reconocido que efectivamente hubo fraude, pero él dice eso no lo limitó a él para certificar los resultados. Esto lamentablemente es otro posible escenario. Y entonces ahí se abriría una situación que habría que determinar si efectivamente Joe Biden o Donald Trump logren reunir los 270 votos al colegio electoral el día 14 de diciembre. Si esto ocurre, sería muy difícil revertir esos resultados. Sin embargo, por el esfuerzo que se está haciendo, por la cantidad y la calidad de las pruebas que han sido presentadas y que han sido discutidas públicamente, nosotros vemos, yo particularmente veo un escenario muy plausible y es en el cual las legislaturas deben entrar a intervenir y es algo que seguramente ya se está discutiendo a nivel del Partido Republicano en estos días.